Los picos de glucosa son subidas repentinas de los niveles de glucosa en la sangre que suceden por muchos motivos pero que a la larga no te dejan revertir la diabetes tipo 2, no te dejan revertir el hígado graso o bajar de peso ni dejar de usar insulina y en esta sesión vamos a hablar precisamente de esto, de los picos de glucosa pero causados por la comida porque puede haber otros motivos, como se manifiestan estas elevaciones repentinas de glucosa porque pueden ser la causa de esa neuropatía, de ese cansancio, de esas migrañas y que se puede hacer para disminuir o tratar de aplanar un poco más esas curvas de glucosa, obviamente estas recomendaciones sin medicamentos para bajar estos picos de glucosa casi con la misma intensidad con la que los medicamentos bajan estos picos de glucosa, yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y les doy la bienvenida a todos que están aquí conectados el día de hoy para escuchar estas recomendaciones porque estoy seguro que muchos de estos consejos les van a servir mucho para evitar esos descensos o fluctuaciones en los niveles de glucosa, entonces primero que nada que son los picos de glucosa, son elevaciones repentinas de los niveles de glucosa en la sangre, es cuando el azúcar pues sube demasiado y luego baja, ese es un pico de glucosa, a cuánto debe subir para ser considerado un pico no está bien definido, no existe un consenso de cuánto debe subir esa glucosa para ser considerado un pico, es decir, si de 100 me sube a 105 no es un pico, algunos dicen que es 30 o más de 30, o sea, si yo tengo 100 como algo y me sube a 140 eso podría ser considerado un pico de glucosa, algunos pacientes tienen picos más pronunciados, de 100 de glucosa le sube a 180 o le sube a 190, ese pico tiene que bajar, el pico generalmente o la elevación de glucosa no debe superar los 30 miligramos, o sea que si yo tengo 80 miligramos de azúcar como algo, lo máximo que me podría subir 110 para que yo no tenga ningún problema, si me sube más de 30 miligramos es un pico y a la larga me va a generar más resistencia a la insulina y más problemas por la diabetes, al comer la comida se digiere desde la boca, aquí tenemos enzimas, proteínas que van desbaratando esos carbohidratos que van desbaratando esas proteínas y esas grasas, llega al estómago, de ahí pasa al intestino y se van absorbiendo, se van absorbiendo y algunos nutrientes pasan directamente al torrente sanguíneo como en el caso de la glucosa, la glucosa se eleva tantito después de comer pero el cuerpo tiene que tener la habilidad de bajar rápidamente ese nivel de glucosa, si esa elevación de glucosa después de comer es demasiado pronunciado y tarda mucho en bajar, quiere decir una de dos o que no hay insulina suficiente porque el páncreas no la está produciendo o hay demasiada resistencia a la insulina, puede haber las dos situaciones, puede haber una persona con resistencia y que no tenga la insulina necesaria que su cuerpo necesita, en los casos que tienen diabetes es más pronunciado, estos picos de glucosa suceden en todas las personas, en todos nosotros suceden, es totalmente normal, lo que no es normal es que tengamos muchos picos a lo largo del día, es difícil detectarlos con el glucómetro porque tiene que ser en tiempo real, ahora sí que la única forma de ver cómo se comportan esas curvas de glucosa es con el sensor que va en el brazo para el que va midiendo nuestro azúcar cada cierto tiempo y hace la curvita y esa es la única forma de ver cómo está nuestro cuerpo respondiendo a esa comida. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y cómo se manifiestan estos picos de glucosa? Puede haber problemas a corto plazo y puede haber problemas a largo plazo. A corto plazo, ¿qué pudiera estar ocasionando esos picos de glucosa? Y esto es para todas las personas, con o sin diabetes. Los que tienen diabetes, si esos picos son muy altos, lógicamente estos síntomas van a estar más pronunciados. ¿Qué pudiéramos tener migrañas, dolores de cabeza si nuestro azúcar está así durante el día, antojos, cansancio, sueño, cambios del estado del ánimo, mucha hambre, irritabilidad, neuropatía, calambres, náusea, problemas de sueño, problemas de la memoria y debilidad. Todos estos síntomas son o pudieran ser indicativos de que estamos teniendo demasiados picos de glucosa durante el día. Y aquí es bien importante conocer nuestro cuerpo. La única forma de estar bien seguro de que estos síntomas están ocasionados por los picos de glucosa es hacernos estudios y descartar otras posibilidades. Porque también puede ser la presión arterial, puede ser deshidratación, puede ser falta de electrolitos, falta de vitaminas, puede ser que la azúcar nos esté bajando demasiado, puede ser efecto secundario del medicamento, puede ser la tiroides. Entonces hay que descartar otras posibilidades y si lo demás está en orden, por lo que nos queda pensar es que es por los picos de glucosa. Dicen que el cerebro pues no duele, pero se comunica con nosotros a través de las emociones y a veces a través de los pensamientos y sensaciones que tenemos. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Si yo me siento así y estoy teniendo estos problemas, estos síntomas, quiere decir que algo no anda bien y probablemente sean estos picos de glucosa que estamos teniendo. Entonces descartar otra posibilidad es muy importante. No quiere decir que todo es por la glucosa. No, hay otras posibilidades. Tampoco hay que estar cerrado entre otros diagnósticos. Es difícil al inicio del proceso de revertir la diabetes mantener tu curva de glucosa totalmente plana y sin tantos picos. Es difícil, pero poco a poco esos picos de estar así van a ir siendo menos, menos, menos y menos. Lógicamente si se lleva a cabo una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y se siguen las recomendaciones que te voy a dar en esta, en esta ocasión. Entonces, ah, y qué complicaciones puede haber o síntomas a largo plazo por estos picos de glucosa. Diabetes, hígado graso, no poder bajar de peso, el ovario poliquístico también puede estar ocasionado por estas situaciones, ciclos menstruales irregulares. Se dice que la menopausia afecta más intensamente cuando tenemos esos picos de glucosa. Estos picos también aceleran el envejecimiento, demencia, que son problemas cognitivos, lo más común es el Alzheimer, cambios en la piel, neuropatía, problemas del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo de esto, quiere decir que a lo mejor no estamos haciendo algo bien, hay que aceptar eso y pues si sabemos qué es, corregirlo y si no, pues pedir ayuda para saber qué es lo que está pasando. Hay que estar atentos a estos picos porque puede ser que este sea el problema de que la diabetes no se revierta, antojos y que todo el tiempo estemos comiendo o bien que sigamos sintiéndonos mal. ¿Cuál es la solución a estos picos de glucosa? Número uno, como ustedes ya saben, qué comer. Hay que evitar los carbohidratos refinados que son los que más elevan esos niveles de glucosa. Número dos, el ayuno intermitente. Conforme uno va ayunando y va comiendo menos veces durante el día, pues hay menos picos de glucosa. Cuando alguien come seis, siete veces, tres comidas, dos colaciones, pues son cinco picos. Y si esas comidas son altas en carbohidratos y no siguiendo las recomendaciones que te voy a dar, pues son picos así. Son picos muy grandes. Al hacer el ayuno, como hay personas que comen dos veces al día o una vez al día, pues únicamente es un pico. Es mucho menos. Entonces, esa sería la primera recomendación. Evita los carbohidratos refinados y el ayuno intermitente. Pero bueno, no vamos a hablar de esto en estrisodio. Vamos a hablar de algo que se llama, no tiene un nombre propiamente, pero yo le llamo el orden de los alimentos. El orden de los alimentos. ¿Cómo estás comiendo? ¿En qué orden estás ingiriendo tu comida? Esto es muy sencillo. Primero, si tenemos un plato de comida, lo primero que hay que iniciar dentro de lo posible, hay que iniciar con la fibra. Inicialmente, lo más sencillo es iniciar con la verdura, los vegetales. Hay que comer primero los vegetales, la verdura. Después de eso, las proteínas o las grasas. Al final, hay que dejar lo poco de carbohidrato que podamos incluir en nuestro plato. Y si seguimos ese orden, primero la fibra, después las proteínas y grasas y el último los carbohidratos, nuestra curva de glucosa va a estar más plana. Ahora, hay que iniciar con la fibra. Casi siempre los vegetales o las verduras están más cargadas de fibra que nos van a ayudar mucho para que la glucosa no se digiera tanto, para que la glucosa no se absorba tan rápido y para que la glucosa no se absorba en su totalidad. Si la hacemos al revés, si empezamos con los carbohidratos, no hay nada que nos proteja. No hay fibra, no hay grasas, no hay proteínas y los carbohidratos se digieren, digamos, el 100% y se absorbe por la mayor parte de eso y se absorben rápido. Y esa absorción rápida de tanto carbohidrato y casi todo el carbohidrato que estamos comiendo es lo que nos causa ese pico de glucosa tan elevado. Pero si nosotros comemos así y prestamos atención, primero los vegetales, que ahí va la fibra. En segundo lugar, las proteínas o grasas, que puede ser pescado, pollo, atún, salmón, carne de cerdo, por ejemplo, huevo, lo que es proteína y grasa. Y al último dejamos los carbohidratos. Ese pico de glucosa va a ser menos pronunciado. Y al último, si queremos cerrar medio vaso o un vaso de agua, eso va a diluir aún más el efecto que esos carbohidratos van a tener sobre nuestro pico de glucosa. Algunas personas que pueden tolerar el vinagre de sidra de manzana, lo pueden tomar al inicio, media cucharada o una cucharada diluida en un poco de agua. Número uno, eso sería lo primerito, el vinagre de sidra de manzana. Número dos, las verduras. Número tres, las proteínas. Carbohidrato al final, lo último, si hay personas que incluyen tortilla y pan, sería casi al final. Carbohidrato incluye casi al final, frijoles, lentejas, habas, arroz, pasta, si es que incluyen un poco de eso. Y esto, para aquellas personas que tienen un día libre, que el fin de semana, pues quieren un antojo, incluso esos antojos podrían aplicar esta técnica. Vas a tomar un antojo, vas a comer una pasta, por ejemplo, porque es tu día libre y se te antoja. Hazlo en este orden. Hazlo primero con los vegetales, después la proteína y después adelante, comete la pasta. El pico no va a ser tan pronunciado y no te va a hacer tanto daño. Entonces, así de sencillo, esta técnica va a disminuir mucho esos picos de glucosa. Cada vez que hay un pico de glucosa muy pronunciado, es demasiada azúcar que entra rápidamente al torrente sanguíneo. Demasiada azúcar es que entra rápidamente, es más de lo que nuestras células pueden procesar en ese tiempo. Y como están tan cargadas de glucosa, no funcionan de manera adecuada, se generan más radicales libres y más estrés oxidativo. Y nuestras células comienzan a tener problemas para funcionar al 100%, empiezan a envejecer más rápido. Entre más alto sea ese pico de glucosa, nuestras proteínas del cuerpo, colágeno, corazón, riñón, hemoglobina, etcétera, etcétera, están más expuestas a esos valores altos de glucosa. Entre más altos sean los picos, mayor será nuestra hemoglobina glucosilada, mayor será nuestra glicosilación en todo el cuerpo. Y entre más glicosilación tengamos, más inflamación sistémica. Y esa inflamación hace que nuestro cuerpo no funcione de forma adecuada. Algunos pacientes les he sugerido que se hagan proteína C-reactiva para medir cuánta inflamación tienen en su cuerpo, que es un estudio de sangre. Algunos por alguna razón, sin saberlo, se hacen análisis y como piden un paquete, pues les incluyen proteína C-reactiva. Y al ver sus análisis, pues veo que está bastante elevado. La gran mayoría de las veces, al revertir la diabetes, esa inflamación cede. Pero ahí nos damos cuenta pues qué tan afectado está el cuerpo. Si es una persona con diabetes que está descontrolado y que la proteína C-reactiva está demasiado alta, pues quiere decir que ha tenido muchos picos de glucosa y que le va a venir muy bien aplicar estos cambios. Al comer de esta forma, que es bien sencillo, es bien sencillo, no tiene que ser el 100% de las veces, pero sí un 80, 90% dentro de lo razonable. Sucede, número uno, que el carbohidrato no se digiere tanto. En la boca es donde comienza la digestión. Tenemos proteínas, tenemos enzimas que comienzan a digerir esos nutrientes. Y cuando comemos de esta forma, los carbohidratos no se desbaratan tanto para que no se puedan absorber. Y el estómago, número dos, no se vacía tan rápido, sino que retiene un poquito más la comida, la digiere más tiempo y poco a poco la va soltando al intestino. Y eso hace que se absorba más lento. Y esa absorción más lenta de glucosa hace que no nos suba tanto, pues, después de comer. Y la fibra que viene en la verdura o en el vinagre de manzana nos va a servir mucho para recubrir nuestro intestino y que se absorba menos glucosa. En consecuencia, la glucosa sube menos. Hay menos picos de insulina. Entre más picos tengamos, hay más resistencia, hay más diabetes y hay más complicaciones. Menos picos de glucosa es menos insulina, menos resistencia, menos problemas a corto plazo de los que te comenté. Es decir, menos migrañas, menos antojos, cambios del ánimo, cefalea, cansancio, problemas de memoria y menos problemas a largo plazo. Entonces, en resumen, ¿cómo evitar o disminuir en lo posible estos picos de glucosa? Porque no, tampoco van a desaparecer por completo. Siempre va a haber un piquito de glucosa. Eso es inevitable. Pero lo que podemos hacer es que ese pico no sea tan pronunciado. Entonces, bien sencillo. Primero las verduras, luego la proteína, grasas, casi siempre viene combinado con proteína, un poco de agua y al último deja los carbohidratos. Incluyes tortilla o pan, de preferencia déjalo al final para que la curva, el pico de glucosa no sea tan pronunciado. Y así se va a aplanar mucho la curva de glucosa. Yo mismo lo he comprobado con el monitor, el freestyle sensor, hice la prueba. Arroz solo, directo, me subo hasta 150. Pan solo, me subo hasta 140. Tortillas de maíz, me subo hasta 140. Y cuando empecé a invertir este orden, primero la verdura, luego la proteína y al final el arroz, mi curva se aplanó bastante. Igual para los otros tipos de carbohidratos refinados. No por esto les estoy recomendando que coman pues arroz, a diestra y siniestra, tortillas, lo que ustedes conocen que son carbohidratos refinados, siempre pues yo pienso que hay que disminuir mucho su consumo, pero de vez en cuando aplicando esta técnica no nos va a afectar en gran medida. Y yo creo que esto complementa a la dieta baja en carbohidratos, que es qué comer, qué es lo que estamos comiendo, evitar carbohidratos refinados, cómo lo estamos comiendo, con estas recomendaciones, en qué orden, por supuesto, y el ayuno intermitente. Estas tres intervenciones van a poner mucho esos picos de glucosa, esos picos de insulina. Entre menos picos tengamos de insulina, nuestro páncreas va a trabajar menos. Porque si todo el tiempo estamos forzando a nuestro páncreas, eventualmente con el tiempo, pues o nos genera resistencia y ya la insulina no va a hacer efecto en nuestro cuerpo o se va a cansar. Agotamiento pancrático. Y el agotamiento pancrático, si bien es cierto que muchas veces se revierte, es complicado, es complicado revertirlo por completo. Porque no hay forma de saber cómo, cuántas células células madre, células madre beta quedan todavía disponibles con la capacidad de regenerar ese páncreas. Así que estos son los consejos que les tengo el día de hoy, cómo aplanar tu pico de glucosa tomando en cuenta el orden en que estás comiendo los alimentos. Yo creo que no es complicado. Yo creo que se puede poner en práctica la mayor parte del tiempo y poner la atención. Si en nuestra comida, por decir, son flautas, es un guisado o cualquier otra comida y no hay verdura, pues ahí tenemos otro cambio. Agrégale verdura a esa comida. Agrégale vegetales y comienza por los vegetales y luego comete eso. Y con eso, nuestro cuerpo va a responder mucho mejor a esos macronutrientes. Nuestra salud digestiva, nuestro microbiota va a funcionar mucho más porque la fibra es un nutriente para nuestras células intestinales, para el enterocito. Y volvemos al punto, menos picos de glucosa, menos inflamación, menos hemoglobina glucosilada o aún no sé, menos estrés oxidativo y retrasamos mucho el envejecimiento de nuestras células. Yo soy el doctor Antonio Cota y les doy las gracias por estar aquí en esta sesión. Que a mí me parece muy, muy interesante que estos pequeños cambios tengan el impacto tan drástico en nuestro, en nuestra pico de glucosa. Yo pues no lo creía mucho honestamente y pues hice la prueba y efectivamente sucede. Efectivamente esas curvas de glucosa son mucho menos pronunciadas tan solo invirtiendo el orden o poniendo atención en cómo estamos comiendo esos alimentos. Lo que he observado que me pasa a mí y yo creo que a mucha gente le pasa es que por alguna razón si nos ponen un plato de comida intuimos que tenemos que empezar por la verdura. Por alguna razón tenemos esa intuición, pero por otra razón no lo hacemos y a lo mejor es porque no prestamos atención. Si nuestro cuerpo mismo nos está diciendo a través de la intuición, oye, come primero los vegetales. Nosotros somos los que no estamos prestando atención a nuestro cuerpo. Esto es difícil, que no se logra de un día para otro, pero hay que estar atentos. Y una última recomendación. Pongan atención a cómo se sienten porque yo he notado, insisto nuevamente, lo confirmé con el sensor, que cuando tenía subidas y bajadas me daba sueño, cansancio. Noté que cuando mi glucosa bajaba mucho a 60, a 70, tenía antojos. Ahora ya sé que cuando tengo antojos es porque mis curvas están así. Que cuando tengo sueño durante el día es porque estoy así en mis curvas de glucosa. Prácticamente eso fue lo que más noté yo en esos pequeños picos de glucosa que lo hice intencionadamente, pues para experimentar, pero prestando mucha atención a cómo yo me sentía. Así que si alguno de ustedes tiene el sensor, no es nada más para ver el azúcar, no es nada más para evitar el piquete. Es para prestar atención cómo te estás sintiendo. Tienes 120 ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Qué hiciste? ¿Qué te subió? ¿Qué te bajó? ¿Te subió a 160? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué alarmas te está dando tu cuerpo? Tenías 150 y bajaste a 80. ¿Cómo te sientes? Porque así vas a ir conociendo tu cuerpo mucho mejor. Vas a aprender a detectar estos picos de glucosa que no es fácil identificarlos, pero con el tiempo te vas a ir dando cuenta. Bien, espero que les haya gustado estas recomendaciones. Insisto, creo que no son difíciles. Creo que la mayor parte de las personas lo puede empezar a aplicar. Buenas tardes y buenas noches a aquellos que apenas se van conectando. Entonces voy a comenzar con el chat para leer las preguntas que tengan e irles contestando. Muy bien. Erika Cárcamo, gracias por tus palabras. Te mando un saludo. Igualmente Nelson Loaiza y Jacinto Gutiérrez. Bendiciones también para usted. Ophelia Rojas, igualmente le mando un saludo. Diamante Sereb, buenas tardes. Igualmente, gracias por estar aquí. Harmin Chilling, ya le contesté ahí por el chat. Su hemoglobina glucosilada bajó a 5.4. Excelente. Es muy probable que su diabetes esté en remisión total. Para decir que ya se revirtió por completo, tiene que mantenerse así seis meses sin medicamento. Si usted se mantiene así seis meses sin medicamento, glucosas estables, aplique las recomendaciones que le acabo de dar en esta en esta sesión. Entonces podría decir que su diabetes ya está revertida por completo. Noris Hernández, su caso es particular y a mí no me gusta, pues, discutir los casos de los pacientes en estas sesiones. Mejor se lo comunico a través del chat del consultorio. Erika Cárcamo, su azúcar salió en 231 y la glucosilada 9.4. Su pregunta es si puede revertir su diabetes. Hoy pidió la orden del péptido C. Ojalá me vaya bien. Sí, todo va a depender del péptido C. Si ese sale bien, lo más probable es que sí se pueda revertir por completo. Si sale un poco bajo, a lo mejor es agotamiento pancrático o tiene otra situación, que hay que trabajar de forma diferente. Si usted puede revertir o no, más que nada depende de ese resultado, pues, para confirmar qué tipo de diabetes es. Yagi Vega, buenas noches. Gracias por estar aquí conectado. Eufemia Gil, que nos manda un saludo desde Puebla. Le mando un saludo desde Tijuana. Luminitsa Vidaurri dice, ¿qué opina del Forxiga? El Forxiga es un medicamento muy bueno, no tanto para bajar el azúcar. Realmente es un medicamento débil para bajar el nivel de azúcar. No es un medicamento que yo utilizaría una persona que tiene 300 de azúcar. El Forxiga no le va a hacer casi nada a ese nivel de azúcar. Es un medicamento bueno por diferentes motivos. Uno de ellos es que protege al riñón. En casos de que se esté orinando proteínas o que el riñón esté funcionando de más, con una hiperfiltración que está sobrecargado en trabajo, este medicamento puede ayudar a proteger el riñón. Puede ayudar a bajar las cantidades de proteínas que se están orinando. Es un medicamento que puede ser útil en aquellas personas que están buscando bajar de peso o que han batallado mucho para bajar de peso. Este puede ser el empujoncito o la ayuda extra que esa persona necesita. Baja los niveles de insulina y si se complementa con la dieta, el ayuno y el orden de los alimentos, ayuda, ayuda tantito a revertir la diabetes tipo 2. Sin embargo, hay otros subtipos de diabetes en los cuales no es conveniente utilizarlo. Una persona que está demasiado delgada, pues tampoco porque va a bajar más de peso. Es un medicamento bueno utilizado en el contexto clínico adecuado. Uno, Javimet, nos manda un saludo desde Santa Rosa, California. Yo estoy en Tijuana, creo que no estamos tan lejos. Igualmente le mando un saludo. Esther Yolanda, qué bueno que le parece muy interesante. Póngalo en práctica y ponga atención a los datos, alarmas que les da su cuerpo. Ponga atención una vez que haga estas prácticas. ¿Cómo se siente de energía, de neuropatía, de calambres, de sueño, de cansancio, de estado del ánimo inclusive? Para que vea que, pues que es real. Idalit Salgado, si funciona el ayuno intermitente. No sé si sea pregunta o es una afirmación. Juan Aguilar dice, todo bien, hoy fui a mi consulta y todo bien. Solo mi resultado salió que estoy despidiendo proteína y me recetaron enalapril, pero creo ese medicamento es para la presión. Bueno, ese medicamento, el enalapril, sí lo puede proteger un poquito para disminuir la cantidad de proteínas. Incluso el enalapril no es que sea un medicamento para la presión. Es un medicamento que inhibe una proteína en el cuerpo y que a través de ese mecanismo se puede utilizar para la presión, para proteger el riñón cuando están orinando muchas proteínas. En casos de infarto o problemas cardíacos también se puede utilizar. O sea, tiene varias utilidades. Yo no lo vería mal, así como usted me lo pone, señor Juan Aguilar. Sin embargo, depende la cantidad de proteínas, depende de si tiene presión alta o no y depende de cuánto está funcionando su riñón. Porque hay personas que orinan proteínas, pero que además tienen afección en los riñones, sus riñones están perdiendo función y cuando es ese contexto, ese medicamento enalapril se considera nefrotóxico. O sea, mal indicado puede perjudicar a los riñones. Eso es lo que trato de decirle, pero eso es caso por caso. Cristina Barca dice, esto se aplica para la diabetes tipulada. Sí, para todo tipo de diabetes y también para aquellas personas que no tienen diabetes. Porque esto no interfiere con algún medicamento, no interfiere con el ayuno, no interfiere con el tipo de diabetes. No, es únicamente aplanar más nuestro nivel de glucosa. En diabetes tipulada es más complicado su control, pero esta es sin duda una técnica que puede ayudar para que cualquier tipo de diabetes esté mejor controlado. Esto no quiere decir que con esta técnica todas las diabetes se van a revertir. No, pero que la glucosa va a estar mejor, va a estar mejor siguiendo estas recomendaciones. Alex Zúñiga. Buenas tardes, le mando un saludo. No sé si me escribió aquí una pregunta. Nomás veo su saludo. Alex Zúñiga. Cutie Dark dice, mi azúcar se subió de 85 a 200 al comer un chocolate de 70 gramos de azúcar y se bajó a 75 solas sin medicamento. ¿Es normal un pico tan alto? No, no es normal. Lo máximo, no hay un número en el cual el pico de glucosa no tenga que sobrepasar, pero se dice que no tendría que subirnos más de 30 o 40 miligramos. En el caso suyo, tenía 85, yo esperaría que el pico máximo sería 115. Más de 115 podría considerarse ya un pico de glucosa que le está afectando. En este caso le llegó a 200. A lo que entiendo, ese chocolate tenía 70 gramos de azúcar. Pues sin lugar a duda fue el chocolate. Y lo que puede hacer ahí es hacer la prueba para ver si es cierto que estas recomendaciones le sirven. Coma primero verduras, después algo de proteína y después comas el chocolate y ve hasta dónde le sube. Casi estoy seguro que no le iba a llegar a 200, que su pico de azúcar va a ser mucho menos. Haga la prueba para que lo documente. Juan Aguilar dice nuevamente respecto al enalapril, medicamento para el riñón y le di un referido para checar sus riñones. Llevo un mes y medio con el ayuno y mi azúcar entre los 100, 100 de glucosa en ayuno y 6.5 de glucosilada. Pues está excelente. Yo creo que hay que darle más tiempo a la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Creo que va bastante bien. Y si está orinando proteínas, a lo mejor es conveniente conocer con exactitud cuánta proteína está orinando y esto lo puede hacer a través de medir cuántas proteínas está orinando en 24 horas. Es un estudio que se llama cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Y con eso se sabe con más precisión cuánta proteína es y qué sería lo mejor para usted en este caso. Fito Martínez pregunta, ¿qué piensa del trayenta que contiene linagliptina? Es un buen medicamento que utilizado en el contexto clínico adecuado baja mucho el nivel de glucosa y se dice que tiene el potencial de proteger el páncreas. Es una buena opción que yo utilizo cuando la persona no tolera la metformina o hay problemas digestivos, no se desea bajar de peso y se está batallando mucho para bajar esos niveles de glucosa o le preocupa mucho o le urge de plano bajar de 200 a 100. Es un buen medicamento. Trayenta, linagliptina. Sin embargo, por otro lado, hay pacientes que tienen, creo que ya les había comentado, tienen azúcar de 300, 400, hemoglobina glucosilada de 12%, pero yo veo que todas las piezas están en orden, alineadas. Veo un paciente comprometido, veo que lo va a hacer, veo que no tienen la más mínima duda de que esto le va a funcionar, veo que su páncreas funciona bien sin ningún medicamento de 300 o 400, le baja a 100, pues paulatinamente en uno o dos meses sin utilizar medicamento. Entonces, Fito Martínez es un buen medicamento, sí, para bajar la glucosa. En algunos es la mejor opción, en algunos no es necesario agregar ningún medicamento. Edwin Guijosa dice, cuando saco después de dos horas de comer mi glucosa en 130, no me dura mucho porque trabajo haciendo mucha actividad física, ¿qué puedo hacer sin medicamento? Me sale así. Bueno, bueno, número uno sería lo que escuchó en este episodio, el orden de los alimentos. Cada vez que va a comer, este, primero la verdura, primero los vegetales, luego las proteínas y el último lo que queda, que generalmente pueden ser un poquito de carbohidratos. Hágalas así. Ahora, si usted se está checando el azúcar cuando está haciendo mucha actividad física o durante el ejercicio, pues es normal que suba un poco el nivel de glucosa. Es completamente normal. Entonces, la glucosa de preferencia no se la mida cuando esté muy activo o cuando esté haciendo ejercicio porque va a subir. Va a subir un poco por la misma actividad física. Haga las recomendaciones que le acabo de dar en esta sesión y para que vaya viendo si eso le sirve para bajar esos ligeros picos de glucosa que está teniendo. Luisa Piña dice, hace tres meses estaba su azúcar hemoglobina glucosilada en 8.6 y ahora en 5.7. ¡Excelente! Dice, ¿en cuánto tiempo más podré revertirla? ¿O qué puedo hacer para revertirlo más pronto? Que estoy comiendo saludable. Mire, la diabetes tipo 2, usted la está revirtiendo por completo, por el tiempo que lleva y para llegar a 5.7 está excelente. Ahora, la pregunta aquí sería, Luisa Piña, si está tomando medicamento o no. Yo creo que no, como veo su comentario. Y mantenerse así al menos seis meses. Si usted seis meses se mantiene bien, glucosilada 5.7 para abajo, entonces ya habrá revertido la diabetes por completo. Ahora el reto es mantenerse y que no tome medicamentos en este tiempo. Gina Varela. Buenas noches y le agradezco sus palabras. Nosotras estamos trabajando en eso, en los menús. Me estoy apoyando con alguien porque no soy nutriólogo, yo soy médico internista, yo no hago menús. Conozco de nutrición, sí, pero no me dedico a eso, a los menús. Y hay una persona que me va a apoyar con eso que estoy seguro les va a servir bastante para que tengan más ideas de cómo combinar los alimentos. Sí, se los debo, está pendiente. Tica dice, doctor, ¿con qué cantidad de alimentos se hace un pico de glucosa? Si le pego un mordisco, si le pego un mordisco, por ejemplo, a una cajeta, un pedazo de queso o una manzana. Pues es variable, es variable, porque no es lo mismo una mordida de una manzana, para mí, que soy hombre, mido un metro ochenta y seis de estatura, tengo treinta y tres años, a una mujer de sesenta y cinco años, que mida metro cincuenta y que pese cuarenta y cinco kilos. Es muy variable, eso es muy variable. Ahora sí que no hay una cantidad en la cual yo le pueda decir, a partir de tantos gramos de carbohidratos, usted va a tener un pico. Lo que sí le puedo decir, Tica, es que hay una técnica que se llama conteo de carbohidratos, donde se dice que si limitamos la ingesta a quince o veinte gramos de carbohidrato por comida, el pico no va a ser tan pronunciado. Pero, de nuevo, todo va a depender, si son carbohidratos refinados, si son carbohidratos complejos, si estamos comiendo únicamente eso, o lo estamos combinando con los vegetales. Si usted tiene un glucómetro o el sensor, haga la prueba, porque todos somos diferentes. Yo puedo comer algo y que no me suba nada el azúcar, en cambio usted lo puede comer y a usted sí se le dispara. Todos metabolizamos los carbohidratos de manera diferente. Como le dije a una paciente el día de ayer, me preguntó que había salido con amilasa elevada. Amilasa es una proteína, una enzima que se mide en sangre. Y me hizo varias preguntas y yo le dije que hay personas que tienen amilasa salival muy elevada, genéticamente así nacieron, y tener más enzimas de eso hace que se degrade aún más los carbohidratos y que teóricamente le suba un poquito más el azúcar al comer carbohidratos. Entonces, esto es muy variable. Puede variar desde las proteínas que tenemos en la boca, las enzimas digestivas, puede variar con el peso, con la talla, con el género, con la cantidad de resistencia a la insulina, es muy invariable. Ok, espero haberle contestado su pregunta. Este Yolanda, me encanta su comentario. De eso se trata. Poco a poco ir mejorando, poco a poco ir agregando cambios a nuestra vida, adquiriendo más conocimientos sobre lo que podemos hacer. Esto no debe parar porque también es importante. Lo que hoy sabemos, lo que hoy saben ustedes o yo, puede que en 10 años o menos, tal vez en 5, ya no sea así. Puede que en 5 años esto que estamos hablando ya no sea válido y no sea tan bueno como pensamos ahorita. La medicina va cambiando todo el mundo, de hecho, a una velocidad impresionante. Y tenemos que estar continuamente actualizándonos. Por eso me gusta mucho su comentario. Poco a poco ir aprendiendo, como usted bien lo dice. Disneya Girón nos manda un saludo desde El Salvador. Le mando un saludo. Yo estoy en Tijuana, Baja California, México. Chelo Navarro. Dice cómo se llama el sensor. Que yo sepa, hay varias marcas, pero el más conocido es este, miren, Freestyle. El sensor Freestyle. Ahí se lo puse en el chat. Es un parchecito que va en el brazo y van midiendo su azúcar a través de este, del aparatito o bien del teléfono. Descargan la aplicación y únicamente lo escanean y listo. Con eso tienen su nivel de glucosa. Emerita López dice, ah, ok, gracias por su comentario. Qué bueno que le, le, le haya gustado la forma de explicar, eh, mía, porque trato de que la, las cosas sean lo más sencillo posible. Ok. Cliseria Pérez dice, igualmente, bendiciones para usted. Toma metformina de 500 miligramos. Hace dos meses se hizo estudios. Desde ese día no come arroz, pasta, avena, pan o como azúcar. Ok, perfecto. Espero que con eso el azúcar le vaya bajando. Poco a poco tenga paciencia porque esto es poco a poco. Eh, yo le recomendaría iniciar con el ayuno intermitente y que aplique los consejos que acabo de dar en esta sesión. Siento que le van a ayudar bastante. Rosemary dice, ¿cuál sería la alimentación adecuada para evitar picos o qué alimentos puede ayudar para el páncreas? O los picos de glucosa. La forma de comer rosemary sería baja en carbohidratos y si vamos a comer de preferencia empezar con las verduras o los vegetales. Número dos, las proteínas o las grasas. Número tres, casi al final los carbohidratos y finalizar con medio o un vaso de agua y eso va a diluir más los carbohidratos y vamos a evitar ese pico de glucosa. Alimentos que ayuden al páncreas, no hay. Lo que ayuda al páncreas es el ayuno intermitente y evitar esos picos tan pronunciados de glucosa. Comer implica más trabajo para el páncreas. No comer implica descanso para el páncreas. Evitar esos picos implica más descanso para el páncreas. Esa es la mejor forma de reactivar y cuidar su páncreas. Entre otras cuestiones, el alcohol a largo plazo pues también genera problemas de páncreas. Si hay problemas en la vesícula, hay piedras, hay que identificar eso y hay que tratar eso. Si hay triglicéridos muy altos, hay que bajarlos porque eso también perjudica al páncreas. Son varios detalles, pero en cuestión de comida no hay alimento que proteja al páncreas. Más que nada es el ayuno intermitente y evitar esos picos de glucosa. Hugo Torres pregunta que nos manda un saludo desde Perú. Dice, el azúcar la tengo en 2.45. Pero no veo su pregunta. A lo mejor más abajo la tiene. Ok, entonces a ver si aparece la pregunta del señor Hugo Torres. A ver, seguimos. Entonces, Johnny Tezamudio, ¿cuál es el mejor horario para hacer ejercicio físico? El mejor horario es el tuyo. Cada quien tiene su horario, cada quien tiene su rutina, cada quien tiene su reloj biológico. No hay a las 7 de la mañana el ejercicio es mejor para todos. No, cada quien tiene su reloj biológico. A las 5 de la tarde es mejor para todos. Tampoco. Cada quien tiene el suyo. Entonces, yo diría que más que el horario es hacer ejercicio, independientemente de la hora. Hacer ejercicio es lo saludable y poco tiene que ver el horario. A menos de que usted sepa qué tipo de reloj biológico tiene, y hay pruebas para saber eso, son pruebas genéticas para saber cómo está su ciclo circadiano determinado genéticamente. A menos de que usted sepa eso, sí podemos contestarle la pregunta. De otra forma, son solo generalidades y va a depender de muchas cosas. Va a depender del estilo de vida, de rutina, del trabajo, de qué tienen que hacer. Entonces, yo creo que no hay un mejor horario. Más que nada es cuestión, pues, de hacerlo. Johnny El Conde y Liz Priego. Así tiene el nombre. Buenas noches. Entonces, dice, igualmente, Dios lo bendiga a usted, me detectaron diabetes hace cuatro meses, pero cada mes iba a checarme y siempre sale normal 95. Máximo. El detalle es que siento mucho dolor en las piernas. Pues, está muy raro. Si su glucosa sale 95 la mayor parte de las veces, o siempre, como usted dice, glucosa siempre 95 en ayuno, pues eso no es diabetes. A menos de que le hayan hecho hemoglobina glucosilada y haya salido bastante alto, más de 6.5%, entonces sí podría tener diabetes. Pero con esos valores 95 en ayunas siempre no es diabetes, para que lo confirme con una hemoglobina glucosilada. Jesús Green nos manda un saludo desde Los Cabos, Baja California Sur. Yo estoy en Baja California Norte. Para aquellos que no son de México, somos estados pegados, somos vecinos. Le mando un saludo, Jesús Green. Ángeles Camil Paz. Cuando la glucosa, después de dos horas de un almuerzo, se mantiene alta, por ejemplo, en 360, y aplicando insulina correctiva a las tres horas solo bajó a 180, en ese caso, ¿qué estaría sucediendo? Me imagino que la insulina correctiva se refiere a la insulina de acción rápida. Todo va a depender de la cantidad de insulina rápida que se está aplicando. Si usted me dice, de 360 de azúcar me puse insulina rápida una unidad, pues fue una dosis insuficiente. Si usted me dice, de insulina rápida me apliqué 20 unidades y de 360 únicamente me bajó a 180, yo pensaría que tiene mucha resistencia a la insulina, es lo que pensaría. Entonces, esas serían mis hipótesis. Ángeles Camil Paz. Eufemia Gil dice, no como ni tortilla durante el día. ¿Por qué me sube a 250? ¿Es normal? Tengo diabetes tipo 2. Pues no es normal, eufemia Gil. Usted dice que tiene diabetes tipo 2. Yo preguntaría, como lo he dicho en varios episodios o videos, confirmaría qué tipo de diabetes tiene, cómo funciona su páncreas con un péptido C para orientarme. Si yo veo que no es diabetes tipo 2, pues ahí está la respuesta de por qué su azúcar se mantiene alta. Si yo veo que es diabetes tipo 2, a lo mejor la dieta no la está haciendo bien, el ayuno no lo está haciendo bien, o no ha aplicado los consejos que le acabo de dar en este video. Iniciar por la verdura primero, después la proteína, al último los carbohidratos. Insisto, algunas personas inician primero con el vinagre de sida de manzana, primero, antes de comer, y luego la verdura, luego la proteína, luego los carbohidratos, y al final, medio vaso o un vaso de agua, y eso diluye aún más los carbohidratos. Intente por ese lado. Si el azúcar se mantiene alta, eufemia Gil, péptido C, confirmar qué tipo de diabetes tiene y cómo funciona su páncreas. Mireia Alfaro Arbizú dice, gracias por sus palabras, qué bueno que le haya encontrado utilidad. Y no solo eso, aplíquelo en su vida para que vaya viendo cómo se comporta su cuerpo y cómo se comporta sus curvas de glucosa. Chelo Navarro, excelente, espero que nos veamos por ahí para ayudarle en este proceso de revertir su diabetes. Miriam Sierra Péptido C 3.03, salió bien, generalmente el Péptido C mayor a 2, mayor a 2 implica que la diabetes es muy probable que se revierta por completo. Entonces salió en 3.0, ahora es cuando Miriam, enfócate sobre el ayuno intermitente y dieta baja en carbohidratos, antes de que algo pase, porque 3.0 también indica, por otro lado, que ese páncreas está trabajando de más. Y si eso se mantiene así, con el tiempo llega al agotamiento pancrático. Entonces ahora es cuando de aplicar eso y enfocarse en revertir la diabetes. Rosa Smeri, gracias por sus palabras y qué bueno que le haya gustado la explicación. ¿Qué se puede comer para los dos casos? Ojalá... Ok, sí, le voy a hacer un video respecto a eso. Ahorita quise aprovechar para darles estas recomendaciones que son muy prácticas, muy sencillas, pero que sirven de maravilla y que bajan el nivel de glucosa y bajan la hemoglobina glucosilada casi con la misma intensidad que los medicamentos. Y esto no es medicamento, no es utilizar medicina. Es únicamente comer en el orden correcto y eso les va a bajar la glucosa. Entonces yo creo que eso tiene mucho valor y por eso decidí hacer esta sesión. Patricia Cordero, 15 meses de no usar medicamentos de diabetes, 20 años de padecerlo y el estilo de vida me ayudó glucosilada en 5%. Pues yo pienso, Patricia, que usted ya no tiene diabetes. Tiene 15 meses, bien controlada del azúcar, sin utilizar pastillas. Yo pienso que su diabetes está revertida por completo. No veo el problema. Juan Aguilar, qué bueno que te aclaré esa duda. Dice Noris Hernández, esa forma de comer es en un mismo momento. Exactamente. Imagina que tienes un plato de comida. Tienes un plato de comida y te acabas de sentar en la mesa o donde vayas a comer. Ahí está tu plato. Primero inicia por la verdura y luego las proteínas y luego lo poco de carbohidrato y cierra con medio vaso o un vaso de agua. Esa es la misma comida, los alimentos en ese orden. Ya sea desayuno, desayuno, almuerzo o cena. Es correcto. La mayor parte del tiempo de preferencia, en ocasiones, pues no va a ser posible por diversos motivos. Pero si usted lo hace, Noris Hernández o todos ustedes, el 80, 90% del tiempo, sus curvas de glucosa van a estar mejor controladas. Entonces, Jova Dubón dice, Santa Rosa, no sé si me pregunta a mí que si estoy en Santa Rosa y clínica para bajar de peso. No, yo estoy en Tijuana y me dedico a la diabetes, sobre todo a ayudar a las personas a revertir la diabetes. No sé si esa pregunta era para mí. Carmen Isabel dice, hay alimentos como el mango o las papas fritas que le suben mucho la glucosa, por eso ya los dejé de comer. Lo que puede hacer usted es la prueba. Primero vegetales, después un poco de proteína y después eso y vea hasta cuánto le sube. No por esto, Carmen, le estoy diciendo que pueda comer papas fritas todos los días, siempre y cuando respete el orden. Yo creo que tampoco es correcto, pero de vez en cuando, respetando el orden, creo que no va a haber mayor problema. Pero usted haga la prueba y vea cómo se siente haciendo eso. Enrique Carlin dice, Solano, desconocía esta técnica del orden de comer alimentos. Saludos desde el puerto de Veracruz. Sí, la verdad es que no la había compartido porque yo tenía mis dudas y quería investigar un poco más y quería probarlo en mí mismo y comprobarlo. Y efectivamente funciona de maravilla y por eso es que hice este video para que ustedes tengan este conocimiento porque es impráctico. Todo el mundo lo puede realizar y funciona muy bien. No quiere decir que haciendo eso se va a revertir la diabetes por sí sola, no, pero ayuda mucho a la dieta baja en carbohidratos, al ayuno intermitente. Y aquellas otras personas que utilizan insulina o mucho medicamento van a bajar mucho la cantidad de insulina o van a bajar mucho la cantidad de medicamentos. Para que lo pruebe señor Enrique Carlin dice Carmen Isabel que su médico le dijo que un pico de glucosa hasta 180 después de comer es normal. No, después de comer este 140 sería lo máximo permitido por así decirlo. Más de eso ya es ya implica algún daño en las células. Elvis Cerna dice ¿Qué opina del suplemento Calgary? La verdad que los suplementos de ese tipo yo casi no les tengo fe para revertir la diabetes. Puede tener utilidad en otros contextos, no lo dudo, pero para revertir la diabetes yo siento que no le va a ayudar. María Eugenia dice ¿Qué pastilla es la mejor opción para bajar de peso? Y bajar la glucosa. Todo va a depender del problema hormonal o problema que tenga esa persona. Yo generalmente para bajar de peso y esta es mi opinión, puedo estar equivocado, pero esto es lo que yo profeso y lo que yo creo. Para bajar de peso siento que no es necesario utilizar medicamentos en la gran mayoría de las personas. Siento que lo más importante es identificar cuál es el problema, qué es lo que está frenando la pérdida de peso, qué es lo que no deja a esa persona bajar de peso y tratar de corregir esa causa para que no se requiera tanto medicamento. Opciones hay muchas. Redotex probablemente es el que más se prescribe que en México lo acaban de prohibir porque sí bajaban mucho de peso las personas que lo utilizaban, pero también generaban muchas consecuencias para la salud. He visto una infinidad de suplementos o remedios para bajar de peso, pero que truenan los riñones o truenan el hígado y por eso es que yo no los utilizo. Hay medicamentos para la diabetes que también sirven para bajar el azúcar, el azúcar y de peso. Hay inyecciones como Victosa o Sempic, Tolicity o hay pastillas como Jardians, Forksiga, por ejemplo, Sig Duo sirven para bajar de peso, pero no hay mejor opción. Todo va a depender del caso, todo va a depender del contexto, qué complicaciones hay y la meta, qué es lo que quieren lograr. No es lo mismo bajar de peso una persona que no tiene diabetes, que no tiene problema de colesterol, es únicamente el sobrepeso o la obesidad, a bajar de peso a una persona que además tiene diabetes, que además tiene colesterol, que además tiene presión alta. Eso pues cambia un poquito, no hay mejor, hay varias opciones, pero va a depender de cada caso. Carmen Isabel dice, para mí cuando sube más de 20 es que ese alimento no es bueno para mí. Bueno, el límite sería 30. Carmen, sin embargo, es arbitrario. Si usted siente que cuando le sube más de 20 se siente mal, pues trate de aplanar aún más esa curva de glucosa con estas recomendaciones. Enrique Carlin dice que un día se checó el azúcar en ayunas, sacó un 127, desayunó una torta de jamón con queso y dos horas después se volvió a checar hasta 307. Y al otro día, el 120, pues eso fue un picote de glucosa, señor Enrique Carlin. Haga la prueba con estas recomendaciones y vea si le sigue subiendo tanto, invirtiendo el orden en que se está comiendo esos alimentos. Dice Arhuts Juárez. Su doctor le quitó la metformina, se quedó sorprendido de su evolución, que tomaba metformina antes, que tiene un año con su glucosa, su hemoglobina glucosilada en 5.5, 5.6 por ciento y hace ayuno intermitente. Efectivamente hay muchos doctores que se sorprenden y dicen, ¿cómo bajaste el azúcar si no tomas medicamento? ¿Cómo bajaste el azúcar si estabas muy descontrolado y yo creía que te iba a poner insulina? Muchos se sorprenden porque son pues personas que no creen en esto, que creen que es medicamento hasta el final y que la diabetes es incurable. Y esto no es así para la mayoría de las personas, se revierte y se cura para la gran mayoría. Habrá algunos pocos que pues sí, lamentablemente tienen otro tipo de diabetes o que su páncreas ya no funciona bastante bien o que es otro contexto en el cual no conviene revertir. Sí, sí los hay, son muy pocos, la gran mayoría sí, sí es posible. Alex Zúñiga dice, la tiroides puede influir en el proceso entre glucosa e insulina, efectivamente cuando hay hipotiroidismo o hipertiroidismo a veces esa es la causa de ese descontrol del nivel de glucosa. Si tenemos una persona con diabetes y además problema de tiroides, quiere decir que a lo mejor hay mucha inflamación y quiere decir que pues tenemos que hacer algo rápidamente, si no esa inflamación va a afectar a más órganos. Sí, sí tiene que ver incluso con el glucagón, los problemas de tiroides dependiendo si es hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero sí, sí pueden afectar esos niveles de glucosa. Sergio Muñoz, glucosa de 86, después de comer 3 cucharadas de avena con manzana y frutos rojos, 2 horas después la tenía en 105, está bien, no le subió tanto el azúcar, subió 14 y 5, 19, está bien señor Sergio. Marilín Flores, le mando un saludo, usted está en El Salvador, dice, no le baja la azúcar, siempre la tiene alta, pues hay que confirmar qué tipo de diabetes tiene y cómo funciona su páncreas, a lo mejor hay que empezar por ahí con un péptido C. Ok, Carmen Isabel, me da mucho gusto, qué bueno, haga esta técnica, a ver si le ayuda un poco más y verifique su hemoglobina glucosilar, a lo mejor usted ya bajó a un nivel óptimo para que confirme en dónde va. Ariel García, glucosa de 206, ahí he perdido el mensaje, Ariel García, ¿dónde está? Aquí está, 206 de glucosa, glucosilada 9.5, tomo medicamento. Ok, perfecto, dice que en tres meses bajó 97 y glucosilada 5.3, ¿podré algún día dejar los medicamentos? Yo pienso que ya llegó ese día, señor Ariel. Si usted tiene un médico de confianza que le sigue el rollo, pues pregúntele si ya puede bajar la dosis o bien vea el video que tengo en el canal sobre consejos de cómo ir dejando de tomar medicamento. Porque con esos valores yo pienso que sí se puede ir dejando la medicina. Estela Galván, dos semanas, el orden de alimentos, y dice que sí, sus picos son muchos más pequeños, excelente, efectivamente, esto funciona de maravilla. Martín Herrera, un saludo desde Florida, nos comenta, este, ¿por qué me duelen los huesos después de perder 35 libras? No sé si le faltan vitaminas, magnesio, vitamina D, o tiene algún grado de neuropatía, yo le buscaría por ese lado. Elvis Serna dice, ¿qué opina del suplemento Calgary? Ya lo comenté, no ayuda a revertir la diabetes. A lo mejor ayuda para otras cosas, pero para revertir no ayuda. Elizabeth Oa dice, que le da mucha hambre después de las 6, antes estoy normal. ¿Por qué puede ser? Puede ser por esto, puede ser por los picos de glucosa, y lo he comentado varias veces. La comida es el remedio que el ser humano busca para aliviar o satisfacer alguna necesidad emocional. No sé si me explico con estas palabras, pero si lo digo de otra forma, no sé si sea ansiedad, estrés, depresión, o ha tenido problemas del sueño. Probablemente también sea por eso. Enterprise dice, ¿cuánto puedo comer de palomitas de maíz? Si es de forma ocasional, una vez al mes, no le veo el problema, usted disfrútelo. Si usted quiere comerlo todos los días, pues siento que no le va a ayudar, porque las palomitas de maíz no tienen ningún valor nutricional, no nos aporta absolutamente nada. Ocasionalmente, sin problema, usted, en lugar de pensar de esa forma, disfrútelo, disfrute ese momento, y si puede aplicar estas técnicas, un poquito de verdura primero, un poquito de proteína, y luego eso mejor, para que esas palomitas no le suban tanto que el nivel de glucosa. Biomar Rodríguez, gracias por sus palabras, ¿cuánto tiempo después de comer ocurre el pico más alto de glucemia? Esto varía de cada persona. En mi caso, ocurre entre 30 a 40 minutos después. Hay personas que dos horas, todo va a depender de qué están comiendo. Si es únicamente el carbohidrato refinado, media hora, 40 minutos, ya tienen el pico. Si es carbohidrato complejo, en el orden que yo les estoy recomendando, a lo mejor hasta las dos horas, hora y media, van a tener el pico. Entonces, depende de muchos factores, Biomar. Ahora sí, Bismarck, Bismarck Rodríguez. La única forma de documentarlo con precisión es con el sensor que te mide en tiempo real. Silvia Carvajal, ¿qué tanta proteína debemos de comer? Ok, más o menos un gramo por kilogramo de peso, si estamos buscando mantenernos. Si yo peso 86 kilos, 86 gramos de proteína al día, más o menos. Si, este, o ligeramente menor, 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, más o menos. Ok, Pepe Arechar dice, metformina una cápsula hace 4 meses, glucosilada 6.5 y ahora 5.7. Perfecto, está en vías de remisión. Probablemente ya puede ir dejando de tomar medicamento. Vaya poco a poco y consúltelo con su médico. Rubí Garcilaso, gracias por sus palabras. Igualmente, le mando un abrazo. Edwin Guijosa, ¿es normal sentirse mal cuando baja 90 a 100? No, no es normal. Aquí la pregunta sería si le baja muy rápido de 180 a 100, porque ese bajón rápido puede ser la causa de que se sienta mal. O que esté teniendo muchos picos durante el día. Aplique estos consejos y a lo mejor esos síntomas se le desaparecen. Javimet dice, ¿cuánto tiempo antes de almorzar se debe tomar el vinagre de sidra de manzana? Yo les aconsejo 15 a 20 minutos antes, más o menos. 10 a 20, póngale. El objetivo es que disminuya el índice glucémico de los alimentos. Si se lo toma 2 horas antes, cuando usted coma, pues ya no va a haber nada que lo proteja ahí, porque ya se absorbió el vinagre. Entonces, tiene que ser pegadito 10 o 15 minutos antes de comer. Ok, dice un envío con el tema la diabetes en niños. Bueno, eso se lo voy a deber, porque mi especialidad es medicina interna y yo me enfoco en adultos. Yo no veo niños, no soy pediatra. Así que ese tema se lo voy a deber, porque es un tema muy diferente. La forma de tratar es diferente que en adultos, totalmente diferente. Entonces, ese tema yo creo que se lo voy a deber. No me voy a meter en terreno en el cual, pues yo no domino y no es mi área de especialidad. Vaya, Sergio Muñoz dice, en 3 meses su glucosilada 5.6, meses que le sale la prueba de sangre 80-99. ¿Será que la 1C puede salir más bajo? Sí pudiera, 5.1, 5.2, pero esto, Sergio, no es necesariamente algo bueno. Tener el azúcar demasiado bajo, 4.1, 4.2, tampoco es bueno. Es extremadamente bajo. Si usted se mantiene entre 5 y 5.7, ahí creo que es un buen rango. Tampoco trate de bajar más de eso. Dice María Mercedes, cuando se empieza a contar el ayuno, ¿cuándo empieza uno a comer o cuándo termino de comer? Mire, tenemos varios videos en el canal donde en el cual usted se puede orientar. El ayuno empieza a contar o empezamos el ayuno cuando terminamos de comer. Por decir, ahorita son las 7 de la noche acá en Tijuana. Si yo a partir de esta hora no como pura agua, té, agua mineral, a las 7 de la noche estaría yo empezando mi ayuno. Y hasta mañana, día siguiente, que desayuna a las 9.10, ahí terminaría. Así es la forma de contar las horas, más o menos. Si no, guíese por los videos que tenemos en el canal. Federico Herrera, saludos desde Panamá. Gracias por sus palabras. Gracias Miriam Sierra, claro que sí, nos vemos pronto. Efectivamente, Dubán Rodríguez es conciencia y el ejecutar estas acciones. Sin lugar a duda, hay muchísima más información que les estaré haciendo llegar a través de estos episodios y los diferentes videos que estoy subiendo a YouTube. Gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy. Espero haberles ayudado con estas recomendaciones y he contestado algunas preguntas. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Si tienen alguna duda en su proceso de revertir la diabetes, se pueden comunicar al número del consultorio que les dejo aquí en el chat para que llamen o manden un WhatsApp. Y los espero este próximo sábado con otro tema bastante interesante que se los hago llegar próximamente. Un saludo y que estén muy bien todos. Cuídense mucho. Hasta luego.